Carolina Rocha fracasa como relevo de Sánchez Azuara Azteca 7 anunció la cancelación del programa Nada es lo que parece, conducido por Carolina Rocha debido a sus bajos niveles de audiencia y el cual duró menos de dos meses al aire. Y es que desde la partida de Rocío Sánchez Azuara de la televisora de La Jusco hace poco menos de un año, ejecutivos de TV Azteca se dieron a la tarea de buscar un reemplazo que les pudiera aportar el mismo nivel de rating, pero sin caer en lo escandaloso que era el programa Cosas de la Vida. Siguiendo el mismo modelo de contratar conductoras rubias y bien torneadas, Azteca 7 le dio la oportunidad a la periodista Carolina Rocha, la cual fue rescatada de Azteca 40, pero a pesar de su buena apariencia, su perfil dista del populachero y estridente del de Rocío Sánchez Azuara. Bajo ese entendido, los ejecutivos de Azteca le dieron carta abierta a Carolina Rocha, no obstante, el resultado no fue el esperado. Pues por muy guapa y preparada que sea ella, su falta de carisma nunca pudo conectar con el público, a pesar de que tenía un buen horario y frecuencia. Rocha, sabedora de que lo suyo no es la comedia, se rodeó de personajes desconocidos y hasta antipáticos, como Fernando Rivera Calderón, el cual fue corrido de W Radio en septiembre pasado debido a sus malos resultados, y aún así lo integró a la plantilla del nuevo programa con la ilusión de aligerar la emisión. Como era de esperarse, la parte cómica del programa naufragó y solo quedó la aportación de Carolina Rocha, la cual se veía bastante pesada y sórdida, pues abordaba temas sociales y políticos de una manera cruda, pretendiendo ser una revista de entretenimiento más o menos seria. Sin ser meramente un programa de debate abierto al público, ni tampoco del todo una emisión ligera de entretenimiento acorde a su horario, todo acabó en un remedio de entrevistas presuntuosas, con dinámicas fallidas, y una conductora poco carismática, pero eso sí, de muy buenas curvas. A pesar de que se dijo que un bimestre era muy poco tiempo para presentar resultados favorables, lo cierto es que nada es lo que parece, no logró obtener ni dos puntos de rating en casi 30 programas transmitidos, en parte porque pasaba a la misma hora que las tardes con Vigorra en Azteca 13, mismo que le quitaba toda la audiencia a su canal hermano. Tras la poca paciencia de los ejecutivos de Azteca 7, sumado al fracaso de Carolina Rocha, quien desperdició la oportunidad de brillar por sí misma, se mandó el claro mensaje que en la empresa de la Jusco no habrá tiempo ni oportunidades para programas al vapor, en un momento donde sus finanzas están por los suelos y la competencia en la televisión abierta se ha vuelto feroz. En cuanto a Carolina Rocha, es probable que regrese al Canal 40 gracias a sus excelentes relaciones con el PRI nacional, además de seguir colaborando en varios medios escritos, como lo ha hecho hasta la fecha. Por su parte, en Azteca no se descarta seguir buscando a Rocío Sánchez Azuara, luego de que quedó en evidencia que su perfil, por muy escandaloso que sea, sí aporta audiencia, y más aún porque ya se anunció el próximo regreso de Laura Bozzo en Televisa, por lo que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias por ver el video.